Bueno, vamos a ver ahora un movimiento que tal vez, yo creo que es lo más importante que ha dado el siglo XX, hasta tal punto les voy a decir, porque el racionalismo es lo que impregna todo el entorno de las ciudades actuales, ¿no? ¿Qué plantea el racionalismo? Ya estamos en una sociedad de masas y va a gravitar, empieza entre los 20 y 40, pero en realidad abarca casi todo el siglo XX, el racionalismo llegó para quedarse, ¿no? La cuestión de que la vivienda debe ser una máquina de habitar, de que lo más importante es la funcionalidad, nos parece obvio hoy día, ¿no? Que una vivienda debe ser funcional y útil, ¿o no? Bueno, pero esto se planteaba racionalismo, ¿no? Hay un famoso ensayo de Adolf Loss, se los recomiendo, muy breve una página, que sentencia que la decoración ya es un crimen, seguir decorando edificios, seguir planteando la cuestión decorativa, es un gasto superfluo. Fíjense que empieza a haber un gran desarrollo industrial que plantea nuevas necesidades, esta es una fábrica de turbinas, se considera el antecedente del racionalismo, porque ya la fábrica se adapta a lo que se va a fabricar adentro, ¿no? El edificio se adapta a lo que se va a fabricar adentro, se considera un antecedente del racionalismo, pero cuando hablamos de racionalismo, nos queremos referir puntualmente, a men de estos antecedentes, a, fíjense, la tumba de Adolf Loss, ¿no? El que decía muerte de la decoración. Nos queremos referir a que, fíjense que cambio estético se produce en la cabeza de Adolf Loss en algún momento, se hace un clic, porque empieza a hacer el basamento de este edificio, con ciertas características propias del neoclasicismo, pero a medida que se fue desarrollando se terminó la decoración. Entonces, el racionalismo es la ausencia total y absoluta del elemento ornamental, de elemento decorativo. Le Corbusier es uno de los principales referentes, Le Corbusier fue el que dijo que la vivienda debe ser una máquina de habitar, incluso planteó que el edificio ideal debe estar montado sobre pilotes para que el edificio no sea una barrera arquitectónica para el transeúnte. Lo principal de la arquitectura debe ser, fíjense este proyecto de Vladimir Acosta, la aireación y la iluminación, cómo cambiaron los objetivos de la arquitectura a partir de la vanguardia. Hoy nos parecen obvios que una sala debe estar aireada e iluminada, pero bueno, acá se plantea por primera vez desde un punto de vista teórico y proyectual. Entonces, esto es lo que valoramos del racionalismo, más allá que después va a haber críticas, muy vinculado al neoplasticismo holandés, muy vinculado a la Bauhaus, y lo que señalamos que es la arquitectura más importante del siglo XX. Fíjense acá les quise poner, ubican el ILSE, que es un secundario que depende de la Universidad de Buenos Aires. Tribunales, muy bien. Pero les puse este edificio como podríamos haber puesto otros miles. ¿Por qué les puse este edificio? Para que comparen la estética de los edificios del entorno. Este edificio en tribunales es muy famoso porque hay todos talleres de pintura acá. Cuando vean, van a ver que acá hay un letrerito que se alquilan para atelier de pintura. Pero fíjense que esto responde a una estética del siglo XIX. Acá tenemos la estética del siglo XX, el racionalismo, que va a ocupar la nueva tipología de las escuelas, van a ser todas racionalistas, porque cumple con las normas de higiene, aireación, iluminación. Los hospitales van a ser racionalistas a partir de ahora. Los hospitales, escuelas, fábricas, obviamente, ¿no? Entonces, oficinas públicas, ¿no? El racionalismo va a impregnar la totalidad de los edificios del siglo XX. Porque, ¿cuál es la herencia fundamental que tenemos del racionalismo? El funcionalismo. Primero está la función y después viene la forma. Entonces, por eso decimos que es un movimiento tan importante en el siglo XX. Y que habría mucho más para decir porque la Argentina tuvo edificios racionalistas en forma muy temprana. Por ejemplo, la casa que diseñó Alejandro Bustillo para Victorio Ocampo, la ubican en Plaza Granburg, en Palermo Chico, que después la alquiló Mauricio Macri en una etapa, que hoy es sede del Fondo Nacional de las Artes. Invito a que la vean. Es de 1929, ¿no? Y en esa misma época se hacían grandes edificios todavía románticos en Buenos Aires. Así que, muy tempranamente tuvimos racionalismo. La Facultad de Medicina también es un planteo racionalista, muy bien. El Hospital de Clínicas y la Facultad de Medicina, los dos cuerpos, fueron como la modernidad en su época. La otra vez estuve con un famoso artista plástico actual que es nieto del que diseñó el Hospital de Clínicas, que es Jacques Bedele. Fue como algo futuro, algo, digamos, hasta de ciencia ficción para la época. Esos monstruos racionalistas en el medio del centro de la ciudad y cerca de ese palacio neobarroco que es el Palacio de Aguas. Imagínense. La Facultad de Medicina